No se salva ni el alcalde del municipio de Toledo de los atracos, pues el sábado iban en una caravana varios vehículos, entre ellos unos buses, por una vía, la vía que de San José de la Montaña conduce el municipio de Toledo, cuando delincuentes colocaron algunos obstáculos en la vía, pues como ya sabemos cómo actúan ellos, palos, piedras, para que se bajaran a quitarlos y aprovechando que se formó el trancón, pues con armas de fuego intimidaron a por lo menos 80 personas a quienes despojaron de sus pertenencias, objetos personales, celulares, cadenas, etc. Entre ellos estaba el alcalde del municipio de Toledo y algunos funcionarios públicos. Las autoridades dicen, Nacho, que en este lugar no opera ninguna estructura criminal reconocida y que todo indicaría que es como un grupo organizado, una banda de allí en la zona que aprovecha como la soledad de esta vía y que aprovechó la soledad de esta vía para cometer estilos. ¿Y le robaron al pobre...? Pues le robaron cadenas, anillos, celulares... ¿Y ellos no tienen esquema de seguridad? Sí, pero un policía o dos... Sí, pero es que usted qué va a hacer contra todo un ejército de delincuentes bien armados. ¿Listo?